Bien, y ahora vamos a intentar una comunicación que ayer nos puso en inconvenientes porque se interrumpía, pero hoy la unión parece que es perfecta. Lila Pereira, una amiga de este programa desde los Estados Unidos, nos va a dar un pantallazo fundamentalmente en la zona donde trabaja, que es Nueva York. ¿Cómo están las cosas, Lila? Buen día. Hola, Miguel Codice, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a todos, su querida audiencia también. Gracias por atendernos, Lila. ¿Cómo está en general la situación ahí? Mire, Nueva York todavía está en la situación estable. Ahora los estados o provincias alrededor nuestro, que son más de la mitad del país ya, están bastante caóticas, están resurgiendo muchos infectados que nos tienen a nosotros principalmente, yo que trabajo en un hospital, tenemos que controlar a qué pacientes vienen, si salieron del área tristatal que vendría a ser la provincia de New York, New Jersey y Connecticut. Si salieron de esos tres estados que todavía están estables, no pueden venir a visitarnos al hospital o a la clínica. O sea, pueden ir a emergencia, pueden ir al hospital de emergencia, pero no por cualquier otro motivo. Esas son medidas estrictamente en el orden sanitario y en el orden general de comportamiento de la gente, el salir, reunirse y todo, todo lo que a veces incluyen las cláusulas que se fijan para autorizarlos. En Nueva York está bastante, no libre, pero ya permiten hasta 100 personas en un club, por ejemplo. Fiestas familiares, más de 10 y 20 no permiten. Yo estuve el domingo pasado en una fiesta familiar y, por supuesto, todos con precaución, pero ya tampoco adentro, no hacemos ninguna reunión adentro. Gracias a Dios todavía estamos en el verano, que podemos hacerlo eso afuera en el patio y con distancia, con distanciamiento. Pero eso es aquí en Nueva York y New Jersey y Connecticut, los tres provincias más cercanas. Pero saliendo de ahí ya es totalmente mucho más estricto. Ahora, la vida del neoyorquino en general, ¿cambió mucho con todas estas estrategias de protocolo que se aplican, bueno, para luchar contra esta pandemia, no? Sí, cambió un 100% a todos, incluso nos están diciendo que vamos a tener un año o dos antes de que más o menos todo se normalice, pero nadie sabe cuál va a ser lo normal de aquí en adelante, ¿a qué le vamos a llamar normal? Pero sí, cambió muchísimo la vida, cambió tratamiento social, cambió una pieza dos veces para ir a comprar algo, prefiere comprar por internet que ir a un negocio, si no es necesario probarse un zapato, probarse un vestido, se prefiere comprar todo hasta el supermercado, ya le mandan por correo si usted pide. Así que mucho, cambió muchísimo. ¿La permanencia en los domicilios es aconsejada intensamente por parte del gobierno? No, pero ya no es tan estricta ya como era hace unos meses atrás, es mucho más abierto ahora. Yo me entiendo, entendido que en la Argentina por mi familia y por usted mismo que a veces es muy muy estricta, pero aquí ya no, aquí ya estamos más, un poquito más libres en ese sentido. Pero uno mismo, por ejemplo mi esposo, que todavía no trabaja, que todavía no empezó a trabajar, mejor dicho, él prefiere no salir de casa y si, como yo soy la que salgo siempre, entonces él prefiere encargarme todo a mí cuando vengo de mi trabajo, si nos falta algo, pero de lo contrario es todo a través de vía internet. No salimos si nos hace falta, digamos. Lila, ¿hay una suerte de pasaporte interno que tienen que sacar para moverse usted, por ejemplo que trabaja en un hospital y maneja todos los días desde su lugar de residencia al trabajo? ¿Necesita mostrar algún certificado, algún testimonio que está utilizando su vehículo para transportarse por razones de trabajo? Eso era antes, eso era al principio, en el último mes ya eso fue levantado, esa norma. Pero al principio sí, yo tenía en el volante del auto, tenía, no el volante, como se dice en el... Bueno, no sé cómo explicarle, pero tenía en el auto, sí que por problemas, por razón de trabajo, no por problema de trabajo, al ser parte del equipo de emergencia, digamos, que yo tenía que salir a trabajar, pero ya no, ya no es necesario ahora. Y la gente en general, porque a ustedes los tomó justo en pleno periodo de vacaciones de verano, ¿cómo se ha comportado en esta situación? ¿Se prohíben directamente, se autoprohíben de ir a zonas de playa o es normal eso? Sí, gente, por ejemplo, que está acostumbrada a irse a Miami de vacaciones o irse a cualquier otro lugar de Hawaii, lo que sea, todo eso está... uno se restringe a uno mismo, porque no quiere... Miami es una de las zonas más peligrosas en este momento, que resurgió muchísimo, Los Ángeles, y para ir a Hawaii tienen que pasar a Los Ángeles, entonces nadie quiere tomarse. Nadie quiere estar también, por irse de vacaciones, estar en un avión por cinco o seis horas seguidas. No es necesario, se quedan en casa. Ayer justamente estuve en el estado de New Jersey, unos amigos que están de vacaciones, pero están de vacaciones en su casa. Claro, claro. Es decir, que sigue siendo el avión un problema que la gente prefiere evitar por razones de contagio, ¿entendí bien? Oh, sí, total, total, sí. Por ejemplo, si tienen que ir en un avión que es una hora de viaje, prefieren irse en auto que son diez horas. Lila, ¿qué pasó con el tema de los anuncios de la vacuna? Tanto, bueno, acá se habló mucho en la Argentina, que le ofrecieron al gobierno actual la posibilidad de aprovechar instalaciones que se tienen aquí para parte del proceso de la vacuna. Llegan noticias de Rusia, noticias de China. En general, a ustedes, los habitantes allí de Nueva York, ¿qué información les llega sobre la posibilidad de la vacuna para evitar el contagio? Hasta ahora, absolutamente nada. No hay nada concreto acá en Estados Unidos. No hay nada que se puede decir un mes, dos o tres. No hay absolutamente nada de esa información. A través del hospital también no escuchamos absolutamente nada. Así que Nueva York todavía no está al tanto o no sabemos en qué momento nos van a traer la vacuna aquí en Estados Unidos. Pero hasta el momento no hay ninguna noticia de que tengamos la vacuna pronto. ¿Es común que en la televisión de los Estados Unidos, de la zona allí de Nueva York, frecuenten los programas periodísticos especialistas en el tratamiento de infecciones? Sí, todo el tiempo. Eso continúa. Eso continúa especialmente porque, como les digo, hay más de la mitad del país que está nuevamente, que resurgió la infección. Generalmente las personas jóvenes fueron más indisciplinados, digamos, en cuanto a salir y al tratamiento. Pero no, aquí no paró eso. La televisión sigue lo mismo, con todas esas informaciones constantes. Pero ahora también estamos enfocados en el que ahora en noviembre es la reelección de presidente. Entonces también están muchos enfocados en eso. ¿Qué va a pasar con eso? Pero la vacuna sigue siendo algo latente y patente de todos los días que vivimos. Lila, quería preguntarle si la política, justamente acaba de mencionarlo usted, están en el periodo electoral, si la política ha modificado en algo como para que la gente no lo tenga tan presente y eso no altere su decisión al votar, o nos parece leyéndolo a la distancia. No, 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 eso está bastante modificado también y hay mucha controversia porque quieren hacer, por supuesto quieren hacer por correo el voto electoral y algunos creen que va a haber mucha controversia con eso, así que están peleando todavía. Ya no sabemos exactamente qué va a pasar o cómo vamos a votar, pero eso está, eso va a borrarse. Hay muchos, hay muchos para, en los próximos meses hay muchos para ponerse de acuerdo y arreglar a ver cómo es el pueblo, vamos a, el pueblo no al país entero. Ahora, otra pregunta que nos hacemos y también es válida para acá, para la Argentina. Cristina, ¿son creíbles los datos informativos que dan cuenta de casos de infecciones, casos de muerte por infección de este virus o pueden estar siendo acomodados de acuerdo con las circunstancias políticas que se viven? Usted lo dijo perfectamente, están acomodados de acuerdo a las circunstancias políticas que estamos viendo en este momento, si en los próximos meses tengo patentemente la información de que hay doctores inclusive que decidieron abandonar su trabajo en el sentido de que les obligan a la persona que murió, por ejemplo, el padre de una amiga mía que murió de ataque a un corazón en su casa, murió de un ataque al corazón por el hecho de que el equipo de emergencia no pudo llegar a tiempo porque estaba muy ocupado con COVID en ese momento. Entonces, el certificado de función de este señor no dice que murió de un ataque al corazón, dice que murió COVID y hace muchísimos casos y eso tiene mucho que ver con el año electoral, muchísimo que ver. Y es lamentable. Le digo sinceramente que hay doctores que dejaron su trabajo porque dice, yo estoy firmando con mi licencia y eso no es justo porque el señor fulano de tal o la señora no murió de COVID, murió de cualquier otro, tal vez de cáncer, pero murió. Pero como murió en la época de COVID, todo eso, y dice yo no voy a firmar un certificado de función que no va de acuerdo con lo que pasó. Y hay personas que dejaron su trabajo, que abandonaron su trabajo. A lo mejor parece un poco macabro preguntarle lo que le voy a preguntar ahora, pero ¿qué régimen han fijado las autoridades para el caso de deceso supuestamente originado por la enfermedad viróscica? ¿surge de hecho obligatorio la cremación? Eso no les sabría decir, eso no estoy al tanto, pero al principio sí era así, pero no necesariamente. Hay incluso cuerpos de personas que murieron de otros países que la familia los llevó a su país de nacimiento, digamos. O sea que no todos fueron cremados, a mi entendimiento, pero puedo estar equivocada también porque no tengo la certeza. Claro, claro. Le preguntaba esto a propósito de lo anterior, es decir, con la cremación desaparecerían todas las dudas. Si alguien quisiera objetar que se le asignó la causa de la muerte de la infección por virus o que fue otro problema, como el caso que usted citó de una amiga, ¿no? Sí, pero ustedes tienen que fijar la mayoría, la cantidad, la enormidad de muertes así, no creo que todo el mundo esté pendiente o esperando que se haga una cremación, es demasiado el volumen aquí, no creo que lleguen a eso. Y también con eso está jugando la política, porque saben que no es imposible de hacerlo. O la familia, o la familia que ya ha sufrido tanto no se va a prestar para nuevamente o exhumar el cuerpo o llegar a eso, ¿no? Lo mejor que pueden hacer es olvidar, aunque por supuesto con el corazón no lo van a olvidar, pero hacerse a la idea de que no lo va a tener más, ¿no? Sí, sin duda. Exacto, exacto. Ha sido un sufrimiento muy grande. El tema escolar, ¿están en este momento en receso de vacaciones en las escuelas? Algunos ya están empezando, algunas provincias ya están empezando. ¿Y los reincorporaron a la enseñanza directamente con los programas habituales? ¿O hay, para que no se junten, hay separación de aulas? No sé qué es lo que han... Porque hay algo que se discute aquí. Sí, en este momento es virtual todo. Más adelante no se sabe, se mejoran las cosas, pero en este momento es todo virtual. Claro, pero ustedes tienen ahí, tienen prácticamente un ciento por ciento de conectividad de las familias a través de internet, ¿no? Sí, sí. Y si no, ahí ya están, ya están, no provincias, o estados, o ciudades, o condados, mejor dicho, que ya regalan computadoras a los chicos que no están equipados. Claro. Es decir, que le aseguran que estén conectados para poder dar las clases. Sí, total. Yo le estoy tomando mucho tiempo, usted tiene sus actividades. ¿Cree usted, Lila, con la experiencia que tiene de trabajar allí justamente en un centro tan neurálgico como es un hospital, que van a cambiar las cosas después que pase esta pesadilla del virus? Yo pienso que sí. De hecho, ahora ya cambiaron muchísimo las cosas y yo pienso que van a seguir cambiando, van a seguir cambiando. Y muchas, muchas gentes ya saben que ya no van a volver a su oficina, que van a seguir trabajando desde su casa. Y en este caso también a muchos negocios que les conviene que la gente trabaje en su casa en este momento para no estar pagando alquiler de edificio o lo que sea mantenimiento. Prefieren pagarle un poco más o bien pagarle la luz que ellos ocupan en su casa o darle todo el equipo de comunicación que necesitan desde su casa. Prefieren que estén en su casa que volver a la oficina. Claro. Ahora sí, le hago la última pregunta. ¿Qué pasa con el numeroso plantel de actores y actrices que tienen en los Estados Unidos y que generalmente tienen un trabajo asegurado, intenso y aparentemente, por lo que leemos, bien remunerado? ¿Se notan esas gentes que ya están totalmente parados? ¿No hay producciones cinematográficas ni series? No hay nada de eso por el momento todavía, pero yo sé que en Inglaterra están empezando, como ser actores que ya tenían, actores americanos y europeos que ya tenían contrato, en Inglaterra ya están empezando a trabajar. Ah, cambiaron el lugar entonces. Sí, claro. Sí, acá todavía no. Hay gente que hace programas de entretenimiento todos los días, lo hace desde su casa, el artista desde su casa se le hace la entrevista y así siguen. Pero no, todavía, en cuanto a actores de retomar su trabajo, que trabajaban en series y en todo eso, ya no. Claro, en los muy populares seguramente tienen espaldas para aguantar un sacudón por mucho tiempo, pero ¿qué pasa con aquellas personas, con aquellos actores o actrices que están escalonando recién posiciones dentro de la industria? ¿Debe ser difícil estar tantos meses salvo que le paguen algún subsidio? Ah, pero hasta cierto tiempo mucha gente toman el subsidio de desempleo, pero la gente que está recién empezando, como dice usted, esa gente está totalmente parada, hay mucha gente que está, que lamentablemente, hay mucha gente que veo que tuvieron que dejar sus casas, no solamente los actores, pero los, por ejemplo, el, una persona que vive cerca de mi casa, que tiene un negocio de, este, de, de comercio pequeña, ella vivía totalmente de los maestros que vivían ahí cerca de los, este, de los, estoy manejando, por eso estoy muy distraída, este, pero ella prácticamente tuvo que cerrar el negocio porque ya no tiene la mitad de la clientela y menos también. Claro, claro. Entonces ella misma me dice, no me conviene tener el negocio abierto, dice, pierdo plata teniendo el negocio abierto. Sí. Y así muchísimas, muchísimas, muchísima gente, lamentablemente. Y fue, y olvídese de los, este, actores, como dice usted, los que recién empiezan, esos, si no estaban, si no estaban empleados. Claro. No tiene nada que, que, ni que apoyarse, que pedir o que, que, que vivir para eso, pero de lo contrario es muy difícil todo. Lila Pereira, me ha dado una información de un calibre extraordinario para lo que queríamos saber, así que, una vez más, gracias por su gentileza y perdone que la molestemos, coinciden generalmente nuestros horarios con los horarios de trabajo de ustedes. Pero, eh, sepa perdonar esta molestia, nos ha servido o nos sirve usted como una guía muy espectacular, dándonos información desde el lugar que, como ya nos anticipó, eh, suele ser, eh, manejada de acuerdo con el gusto político que la quieren, que la quieren sazonar. Le agradezco mucho nuevamente y, y hasta cualquier momento, que tenga un feliz fin de semana. Gracias, Miguel, y no es ningún inconveniente, es un placer hablar con usted y, de alguna manera, darle la poca información que le puedo informar desde aquí, con mucho gusto, y siempre es un placer. Muchas gracias.